Saludos, saluditos chicos. Saludos. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Para dónde vamos? Para la niña Juanita. Bueno, vamos a buscar a niña Juanita. Y esta misión es gracias a nuestra hermanita María Reyes, que nos mandó a visitarla. En esta ocasión es la segunda visita que le hacemos. Esperamos encontrarla porque ella sale a vender y ella viene bastante tarde a veces. Ojalá y tengamos suerte y logremos encontrarla. Gracias a todas las personas que se mantienen en sintonía del Salvador Star. Gracias por siempre estar pendiente de los videos, por siempre comentar. Saludos a los angelitos guardianes de amor y bondad. También a todos los del chat. A nuestro amigo Osorio Videos, José Riveros, Pablo Trejo. A nuestra amiguita Gildita. Aquí vienen haciendo competencia. ¿Cuál es la competencia que vienen haciendo ustedes? Cuéntenme. ¿De no reírse o de qué? ¿De qué? ¿O de reírse? Bueno. Aquí van los tamales. Son los originales, no es imitación Permiso, háganse para casito, para casito o para allá Buenas, adiós Vean ese perrito Como está jugando El perrito juguetón ¿Y ustedes tienen perritos? Sí, yo sé ¿Cómo se llama su perrito? ¿Cómo? Nino ¿Cómo? Nino ¿Y el tuyo? ¿Y el suyo? ¿Cómo se llama? Es que no es mi, es de mi tío Ah, ok Algo temendo, don Víctor, ¿verdad? Ajá, ya ve Ya ve, se da cuenta La leche de tempa te dicen que es mala Se va a envenenar No, dicen que yo me saco Estoy nublado aquí, mami Ah, bueno, le van a contar aquí para qué es buena leche de tempa te Es bueno para el juego ¿De verdad? Sí ¿Es medicinal entonces? Es medicinal ¿No le va a hacer daño al niño? No Ah, vaya No me da cuenta ¿De verdad? Todo esto es como, como tengo algo aquí en el pelo Mmm, ya Ok ¿Qué es el problema? No A mí me contaron que era medicinal, pero que en exceso es malo Sí Dicen que puede afectar el sistema nervioso Es que si cuando no tiene nada, es malo Ah, ya Pero cuando tiene algo, es medicinal Sí Ok Bueno, ya casi vamos llegando a Doña Juanita Esperamos tener suerte y encontrarla Aparte, si no es rico Aparte monos, me voy a hacer para este lado yo Adiós, que le vaya bien Ella está la preciosa veronera, vean que lindas Ya no, Victor, le puede hacer daño a esa hoja Recuerda, sé que tienen polvo No les lavo primero Por aquí Buenas No saben si está la niña Juanita en la casa de ella Ahí está Ok, bueno, vamos chicos Adiós Ya nos dieron información ahora, gracias a Dios que dicen que está Esperemos encontrarla Porque hay apuesta a localizarla Un niño chiquito Se ha perdido un niño chiquito Sí, así dicen, ojalá que aparezca Bueno, por acá vienen platicando que se ha perdido un niño pequeño Ojalá que aparezca pronto Aunque aquí la zona es bien tranquila Y tal vez alguien los conoce Y... Y da con el paradero de la mami ¿Perdón? No está Es que ya es la segunda vez que venimos a buscarla ¿Y Sofía? ¿Y Sofía no estará? ¿Sofía? No está doña Juanita, dicen Después que nos habían dicho que sí Hoy dicen que no ¿Y no sabe si está Sofía? De verdad ¿Y Sofía no sabe si estará? No sé Bueno, vamos a ir a buscarla en casa entonces, gracias Bueno, vamos mis niños Bueno Vamos a ir a visitar a Sofía en ese caso Si no está doña Juanita, estará su representante Esperemos porque A doña Juanita realmente Es bastante difícil localizarla Ahorita Vamos a verificar esa información Aquí estamos ya Por llegar Ya caminamos lo más y nos falta lo menos Preguntamos, Víctor, a ver si está Buenas tardes Buenas Ahí al fondo Viva doña Juanita Estaba rico ¿Qué tal estás señorita Sofía? Bien Casi no se le nota que ha comido pastel, fíjese Un poquito se le nota Estaba rico ¿Quién cumplió año? Ella Esta es la cumpleañera Sí Cosas serias señorita ¿Cuántos años? Ocho ¿Usted cuántos años tiene Sofía? Diez Diez añitos Once vuestras ¿Por dónde anda su abuelita? Por una vigilia Estaba para para allá Ay, ay, ay Y si le dejamos un dinero que le mandan ¿Cree que usted se lo puede dar? Sí Y no se le va a perder Si se le puede perder No puede A ellos se le pueden dar mentiras No, mejor cuando ella esté En ese caso Mejor no vaya a ser No, yo como a las 10 van a venir de la noche Es que mire como hace Dígale que me llame Porque la verdad ya la vine a buscar Varias veces Y no la encontramos Es que en el cajón de llave le vamos a echar pistón ¿Segura? Sí ¿Segurísima? Sí, ahí se la vamos a dar a mi mamá Pero yo necesito un comprobante De que ella los recibió y todo ¿Cómo haríamos? Me escriben al WhatsApp Me mandan un audio Una foto de ella o algo así Para comprobar que sí Ahí le voy a mandar ¿De verdad? Ok Bueno señorito Señorito Víctor Puede abrirlo Puede contarlo Es de parte de su amiga María Reyes Que le manda esto a ella Para Lo que más se le sirva ¿Cuánto es? 50 50 dólares ¿Qué le quiere decir A nuestra amiga María Reyes Por esta bendición Para su abuelita O para su mamita Como usted le dice Que muchas gracias Que yo le bendiga Bueno De acuerdo Así es que vamos a despedir este video Y volvemos muy pronto Con más saludos para todos Saludos Bendiciones Hasta pronto Bye 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 Tienes Gracias.